...Zona, sumate al movimiento. ¡Bravo! 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 ¡Uh! ¿Cómo están? Muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Espectacularmente bien. Hay otro que también en las redes sube muchas fotos de amor, ¿eh? ¿Ah, sí? De abrazadito, enamorado. De familia, amor, pareja. Más o menos la misma escenografía. Eso de poner solcitos y música y... No, 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 mostramos la cara de todo el mundo. No, no, tampoco vamos a estar con esa, ¿no? ¿Pero qué? No, si ponemos la foto, ponemos la foto. Si no, no, ponemos la foto. Ah. Ah, muy bien. ¿Está bien esa cabeza metió Gonzalo? Esta, esta. El enigmático, no. Está perfecto. Bueno, pero hay etapas, hay etapas que sos enigmático. Hay etapas que mostrás ahí nada. Claro, el hombro. Un dorso, el hombro, una espalda, ¿no? Una mano, una mano. Y ahí etapas que empezás a mostrar. Ya el cuerpo entero. No, no. Contra todo. Y después ahí... Claro. Y después ahí está de maquillaje. Bueno, todos los... No sé de qué hablar, la verdad. Antes que nada. Sol por acá, ¿pero tres días de sol tenemos? No, tres días de sol y frío. Y frío. Y frío, perfecto. Tampoco es una cosa del otro mundo, estamos en invierno. No, claro, obviamente. Pero mediando julio, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí. Ya está, ya estamos. Bastante le robamos este invierno. O sea que mayo y junio la llevamos de UPA. Bueno, no es invierno, es otoño técnicamente, pero estoy ahí si estoy con usted, Brocal. Pasa agosto, pisaste septiembre y ya... Ya está, estás del otro lado. Más allá de que estás en primavera ya vos, pero digo... Hoy por odio, ¿no? Cambia, cambia el humor todo. Psicológicamente es como que no, estás como del otro lado. Pero vos ya estás en primavera. Yo te voy a hacer primavera. Ya estás en primavera. Unos cuantos meses. En verano te eres. Primavera larga para bloquear. Bueno, muy bien. Tenemos... Que deja, pero le gusta. No le gusta, le encanta, le gusta. Bien. Tenemos ejercicios de potencia para el día de hoy. Y hoy sí hablar de... Cuando hablamos de potencia, hablamos de fuerza por velocidad. ¿Está? Para hablar de potencia en el entrenamiento físico, en el ejercicio físico, en el entrenamiento deportivo. Tenemos que hablar, sí, de gente que esté acostumbrada a entrenar y que desarrolla alguna disciplina en particular. ¿Está? Si no, no tiene mucho sentido hacer ejercicios para desarrollar la potencia. Deportistas que tienen que desarrollar la potencia, jugadores de fútbol, jugadores de tenis, deporte... Gente que compita, porque tengo que estar más potente, ¿para qué? Claro. Para rendir mejor yo o para ganarle a alguien. Entonces, a partir de ahí es que hacemos foco en desarrollar nuestra potencia. Fuerza por velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos ejercicio de fuerza con una alta velocidad de ejecución. Ahí empezamos a trabajar y a impactar y a desarrollar la potencia. ¿De qué grupos musculares? Y bueno, depende de la actividad que haga. ¿Está? Por ejemplo, un tenista tiene que tener potencia de piernas. Sí, obviamente, parte de las fuerzas del core. Ejercicio que hicimos el día, pero tiene que tener mucha potencia en el brazo para pegar en la raqueta. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Eso es una cosa que es así. Futbolista, mucha potencia de piernas. Jugadores de básquetbol, potencia de piernas, potencia en tres superior. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es mostrar un par de alternativas de ejercicios donde ejercicios comunes que hacemos, pero mostrar cómo debemos ejecutarlos para impactar y empezar a desarrollar y mejorar nuestra potencia. No es para todo el mundo. Es para gente que tiene un cierto nivel de entrenamiento. Nadie que empiece con un proceso de entrenamiento esta semana dice, no, hace seis meses que no hago nada. Me voy a poner a hacer... No, se van a hacer ejercicios de potencia y tienen un alto grado de posibilidad de lesionarse. ¿Por qué? Porque hay una rápida contracción de la fibra muscular. Eso hace que el riesgo de lesión muscular aumente. Entonces, tiene que ser gente que está bien preparada físicamente. Además de eso, hay que hacer una correctísima entrada en calor previo. Pero, por ejemplo, para hacerlo bien gráfico y ejemplificarlo bien, un ejercicio de potencia de piernas es el salto de sentadilla o el squat jump, que se llama, que es en inglés, es el nombre técnico. Es como si fuera la sentadilla normal... Pero le meto saltito. Pero salto, despego y trato de ir lo más arriba que puedo. ¿Está? Eso es un ejercicio de potencia. Porque a la sentadilla normal, que sin peso o con peso hago una ejecución constante de un ritmo controlado, trato de ir hacia arriba saltando y despegándome del piso lo más fuerte que puedo. ¿Está? Eso es el ejercicio básico de potencia, te diría, para trabajar y para estimular miembros inferiores. ¿Qué se hace? Muchas veces se hace, por ejemplo, una rutina, una serie, perdón, de sentadillas de 8 o 10 repeticiones, que puede ser con peso, por ejemplo. Me hago mis 8 repeticiones de sentadilla. Y para terminar, trabajar y estimular la potencia, se hace un ejercicio de transferencia que se llama. ¿Qué es esto? Es transferir la fuerza que hice hacia la potencia. Y ahí hago, por ejemplo, dos saltos seguidos de sentadilla. ¿Está? Cayendo bien, amortiguando bien. Te va la caída, ¿no? Es importantísimo recibir el piso con punta de pie. ¿Está? Después sí, apoyar para ir a hacer el segundo salto. ¿Está? Y ahí me imagino también calzado de cuado y todo para no lastimar. Para amortiguar, sí, para amortiguar bien. Y si puede ser un piso que amortiguo muchas veces en los gimnasios, hay lugares, sectores que están con pisos de goma. Ahí mejor todavía porque la amortiguación es mayor y la absorción del impacto mucho más grande. Saltos de tijera cuando hacemos estocadas. ¿Está la estocada? Recordamos. Es acá. Voy y vengo. ¿Está? Salto de tijera. Salto y cambio. Ay, esa es. Ahí. ¿Está? Eso. ¿Qué pasa? Tiene su riesgo en la ejecución técnica. Muchas veces en el salto y en cambiar en el aire, perdemos la técnica, la rodilla para el costado, una rodilla para adelante, atrás. Te melequete. Entonces hay que tener cuidado. ¿Está? Pero aparte que hay que tener cuidado, hay que hacerlo alto, fuerte y potente. ¿Y esto cuando te hacen, tenés un espacio y vas haciendo para un lado y para otro? ¿Eso también es potencia? No, ahí es un ejercicio más bien de coordinación y de velocidad. No tanto de potencia. Pero para hablar de potencia, tiene que haber un gesto de fuerza importante. Pero cuando hacen ese ejercicio que dice Cuca, pero termina en una pierna, ahí hay, en realidad hay gestos, por ejemplo, hago skipping a un lado, termino acá y salto para allá, por ejemplo, ahí el gesto de potencia está en el salto. Lo otro pasa a ser un ejercicio de... No en la amortiguación, sino en el despegue. Lo otro, claro, es ahí donde estoy haciendo la acción de fuerza. Perfecto. Salto de sentadilla en una pierna. Eso. Eso es un gesto de potencia. Aplico mucha fuerza de forma rápida para saltar, por ejemplo. Lagartija con despegue. Muestro un par. No me va a parar mucho más. Ya. Eso. Pajarito. Y ahí que nos quedamos. No, eso es un gesto de potencia. ¿Está? Traje una mancuerna chiquita para mostrar algún ejercicio. Hay que juegue con raqueta. ¿Sí? Que hablamos hoy. El tenis. Hacer un gesto de como si fuera pegarle con la raqueta o una pesa, donde pueda hacer el gesto rápido, pero tiene una resistencia, que estoy haciendo fuerza. Claro. Eso es un ejercicio de potencia. ¿Coco, vos hacés esto? Vos sos tenista profesional. No, no. Yo cuando le pego a la pelota... ¿Sabés dónde lo veo muchas veces, Coco? Estás acá del estadio. Entrenamiento de boxeo. Los boxeadores muchas veces hacen ejercicio con mancuernas para trabajar justamente la fuerza y la potencia. Puede ser con poleas a veces, ¿está? La polea es ahí. Fuerza. Un ejercicio de fuerza ejecutado a una alta velocidad, estamos trabajando en la potencia. Impegable. Tremendo. ¿Quedaste...? Quedé agitado. No, pero hay una cosa que es importante. Está bueno cuando uno tiene un objetivo competitivo, ¿está? Cuando uno se quiere preparar físicamente para ganarle a otro, para mejorar. ¿Tanés que de la nada no hago nada y arranco a hacer esto? No. No, de la nada no. Tiene que haber un entrenamiento previo. Es una parte más avanzada del entrenamiento, no es para principiantes y tiene un objetivo. Por ejemplo, hay gente que corre carreras de 5 o 10 kilómetros, quiere mejorar su performance, trabaja la potencia también. Impecable. Bueno, si hablas de potencia, si hablas de entrenamiento, hay de potencia. Hay de potencia también. En el canal de YouTube de Rexona aparecen todos los entrenadores y las entrenadoras que se animaron a subir su rutina. Así que cuando termine el programa, entras allí al canal de Rexona y elegís la rutina que a vos más te guste. Pero como decimos siempre, con Rexona seguimos en movimiento. Y te agradecemos, Mariano. Muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Impecable. Gracias. Cerramos el espacio. Presentó Rexona.